Fernando Varela, lanzados, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo? Tocayo, ¿cómo te vas? Bien, gracias. Oye, bienvenido a Lánzate. Qué emoción. Un placer estar aquí con ti. Y vamos a decirle en inglés lo que tú cantas, porque es pop clásico crossover artist. Sí. Ese es el título de tu música. Es bien largo el título. Bien largo, ¿verdad? Pero eso quiere decir que sabes hacer de todo. Yo soy como una nueva clase de tenor. Empecé en música clásica, empecé cantando ópera, pero también canto música pop. De todo un poco. Una mezcla. Una mezcla. ¿De dónde saliste? ¿De dónde esta inspiración de la música? Porque no es nada nuevo para ti, aunque tienes la cara de bebé. ¿Desde los 17 años más o menos descubriste este talento? Yo empecé cantando de 17. Bueno, porque me gustaba una chica que era cantante de ópera. Y yo empecé a cantar ópera. Pero estudiaste esa música, pero en realidad no tienes como lo que le llaman en inglés formal training. Tengo sí el formal training, pero fue toda lesiones privadas. Porque cuando yo audicioné en el colegio para música, pero se burlaron de mí. Me dijeron que yo no tenía... con los grandes. ¿Has podido trabajar con David Foster, que es uno de los grandes maestros de la música? Lo bello de trabajar con David Foster es que uno nunca sabe quién va a estar en los shows de él. Y él no te dice. Así que un día es Lionel Richie, otro día es Barbra Streisand, otro día es Neil Diamond, Michael Bolton, cualquiera. Y ahora después de estar de gira con él, ¿qué pasa? Yo estaba en un grupo con dos tenores que se llamaba Forte y estábamos en America's Got Talent, llegamos al final. Pero ahora empiezas tu carrera como solista. ¿Vas a lanzar tu primer disco? Sí, mi primer disco como solista. Hemos pasado dos años grabando alrededor del mundo. Bueno, mi Fer, tú dices que no es muy difícil aprender ópera. Entonces, o mínimo cantar yo, ¿no? Entonces yo quiero que me enseñes a cantar. Si no es ópera, pues mínimo una ranchera, no sé, algo que me salga más o menos. ¿Me paro o así sentadita? ¿Cómo le hago? Bueno, párate. Párate. Muy bien, Fernando. ¿Cuál es el primer paso para ser una cantante como tú? Ok, lo más importante es cómo respiras. ¿Cómo tú respiras para cantar? Meh. No, ya. No, no, no. Y es más aquí y por la nariz. Pon tu mano aquí. Ok. Cuando yo voy a respirar, mira. ¿Sentiste este músculo aquí? Sí, sí. Eso es lo que los italianos lo llaman el apoyo. Ahí, sí, bien. Pero se me va a salir la panza, cero glamour. Y ahí... ¡Qué bela cosa! Sí, así mismo. ¡Qué bela cosa! Sí, sí, sí. ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! ¿Es así que aprendiste? No. No. Dime cómo empezaste tú, Fernando. No seas cruel. Bueno, eso nos va a tomar como cinco años. A mí me gusta empezar con lo que se llama un lip drill, para ayudar con el respiro. Vamos a darle un poquito más alto. Y vamos a hacer... I like to sing. Ay, Fernando. I like to sing. Bueno, así fue como yo empecé también, así que... Así de mal. Ya, yo siento que ya... Ya. Ya puedo cantar como Celine Dion. Ya me siento preparada. ¿Sí? Sí. Entonces, si quieres, dame una nota así más alta. Dame como un... ¡Yeah! Psh. No puedo hacer nada en segundo. ¡Vamos! ¡Yeah! Sigue practicando, sigue practicando, ¿sí? Gracias, Fernando. De nada. Un futuro bien brillante. Bien brillante. Ya. Gracias, lanzados, eh, Fernando. Un placer conocerte. Un placer conocerte.